Escuchen esto, los vendedores informales de comida de San Victorino denuncian que recibieron un ultimátum para ser retirados de la carrera 11 con calle décima. ¿Están dispuestos a trasladarse? ¿Qué dicen? ¿Qué es lo que pasa? Nicole Romero, adelante. Aníbal, son más de 20 familias las que no están dispuestas a ser trasladadas a la calle novena para continuar con la venta informal de estos alimentos. Argumentan que han sido muy juiciosos y han seguido al pie de la letra cada una de las recomendaciones hechas por las entidades distritales. Yo sé que ustedes traen la policía para eso, porque ya nos ha pasado a nosotros. Yo soy el alcalde local y el alcalde local tiene la función, el mandato constitucional legal de recuperar el espacio público. Los vendedores informales de comida que trabajan por la carrera 11 con calle décima están molestos y predispuestos por la posibilidad de que lo saquen del sector y cierren. En la zona con vallas. Nos dieron un ultimato que a partir del día lunes no podíamos trabajar en este sector donde estamos. Ayer no podíamos dormir, porque la verdad no podíamos dormir. De solo pensar que íbamos a llegar y eso ya va a estar sellado. Y la verdad la mayoría estamos sacando el carro con el miedo de que puedan venir en cualquier momento. Desde hace 23 años, más de 20 familias ofrecen a los transeúntes y comerciantes avena, buñuelos, arepas y otros alimentos para llevar comida a las mesas de sus casas. Afirman que no están dispuestos a ser reubicados en otro lugar. Que así como nos quieren organizar en la novena, que se sabe que no pasa ni gente por allá y que lo único que hay es, o sea, esa calle ya es terrible, que nos organizen así como dicen allá, que nos organizen acá. Hoy yo tengo que llevarle la comida desde el perrito, desde el gato hasta mis tres hijos. Todos dependemos de acá. También piden que les reconozcan los cambios que han ejecutado y el cumplimiento de las recomendaciones que les hicieron. Achicar el carro para que no ocupe tanto espacio, tener todas las normas como es lo de manipulación de alimentos, detener ansiados, presentación, la caneca, la basura muy importante para que no se haga reguero, traer los alimentos preparados. La alcaldía local de los mártires estaría adelantando un plan para recuperar el espacio público de la carrera 11, brindando alternativas laborales o de reubicación como lo indica la norma.